Ya son dos ocasiones en lo que va de la semana en donde intentan robarse a niños en diferentes zonas del país. Ahora fue este viernes cuando dos personas de origen filipino intentaron secuestrar a un menor de edad en la clínica Alfredo Bolio en Cartago. La alerta llegó ante la fuerza pública antes de las 11 de la mañana, luego de que llegaran como representantes de una organización de ayuda para niños. Se alertó sobre un supuesto rapto en la consulta externa del hospital, que debo aclarar que es fuera de los servicios de hospitalización. Es donde se atiende consulta externa en la clínica Alfredo Bolio. De inmediato el servicio de seguridad interno nuestro actuó, detuvo a los sospechosos e hizo la coordinación pertinente con la fuerza pública. La fuerza pública de inmediato se hizo cargo del caso y en este momento el hospital transcurre con toda normalidad. ¿Cuál es su nombre? Yo soy la doctora Crisia Díaz, directora general del hospital. Una mujer sospechosa logró escaparse. Sin embargo, horas después fue capturada por la policía llevada a los tribunales de justicia. Junto a ellos se encuentra un detenido costarricense de apellido González. Ella en ese momento en que se estaba en adelante con los papás intentó ganar al menor de edad. Sin embargo, no lo trataron de tomarlo y protegerlo. En eso intervino también el oficial de seguridad del lugar. Y el hombre filipino se dio a la fuga en ese momento, se escondió dentro de las instalaciones. La fuerza pública llegó y lo ubicó en uno de los valles de edad y se lo llevó detenido. Con estos casos, la fuerza pública recomienda estar al tanto de los niños. Es muy importante que los ciudadanos estén muy atentos a la protección de sus menores. No debemos de confiarnos de nadie. Debemos estar muy pendientes de ellos, acompañarlos en todo momento y sobre todo tener muy pendiente que utilicen la plataforma 911 emergencias, que no solamente es para cuando sucede un hecho ya que se ha concretado como tal, sino que cuando hay algo extraño, algo extraño en su lugar, lo utilicen porque hay una alerta tentara. Los operativos se mantendrán en la zona de Cartago, así como en diferentes partes del país. Gracias.